Un día después de la beatificación de Oscar Arnulfo Romero, las iglesias del país aprovecharon la celebración de la misa de Pentecostés para continuar con la alegría agradeciendo y pidiendo por el primer beato salvadoreño. En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la comunidad católica celebraba desde muy temprano el nombramiento que se efectuó el día de ayer. La misa realizada en la capilla del Hospital La Divina Providencia, lugar donde falleció Monseñor Romero, contó con la presencia de varios feligreses. Su entrega, su sacrificio, su valentía también. Acordarse que aquellos tiempos no eran fáciles, hoy toda la gente opina, dice cosas, dice el refrán, después de la guerra todos son generales, pero en el momento de la batalla vean que no cualquiera levanta la voz. Y Monseñor Romero, a pesar de que era un hombre que tenía muchas limitaciones, como todos nosotros aquí que somos muy pobres, era una persona que ha sabido alzar la voz. En la parroquia La Resurrección, el padre Julio Tobar pidió la intervención de Monseñor Romero para mejorar el rumbo del país. Escucha Padre misericordioso, la oración de tu pueblo y concedernos, por intercesión del Beato, Oscar Romero. Ser fieles al Evangelio en nuestra vida y misión, para que la Iglesia irradie siempre entre los hombres la luz de Cristo y la fuerza renovadora de su Espíritu. En Catedral Metropolitana fueron trasladadas las reliquias del Beato Romero. Monseñor José Luis Escobar Alas agradeció a Dios por la beatificación de Romero y afirmó sentirse animado por tener un intercesor en el cielo. Informo para la prensagrafica.com, Jorge Mejía.